Este gobierno tiene su propio penco y les voy a decir por qué la metida de pata es garrafada. ¿Quién es el penco de este gobierno? Bueno, del Igne Ascensión, el ministro de Obras Públicas y que pertenece al ala política del PRM, aunque imagino que él también antes de entrar al rodo político en el poder era empresario o es empresario. ¿Y por qué es un penco? Señores, porque todavía a este día, al momento de grabar este capítulo, este señor está hablando y dando detalles o justificaciones sobre el tema de las juntas del Puente Duarte. Tercera vez y ahora anunciando con bombos y platillos que en esta reparación el Estado no va a invertir un peso, pero el colmo sería, señor, que para esta tercera reparación el Estado tenga que volver a pagar. Y habla también de que se intimó a la empresa y también habla de una especie de una conformación de auditoría del trabajo en donde también va a participar la empresa en cuestión, lo cual no nos hace lógica porque si se trata de alguien que te ha quedado mal, como en la supervisión final de un trabajo que se va a entregar por tercera vez en la comisión auditora de que todo eso está bien, están elementos de la empresa que de entrada no pudieron garantizar eso. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero ¿por qué hace quedar muy mal al gobierno? Pues porque Gonzalo Castillo se reveló como penco en la campaña política. Pero el Gonzalo Castillo, que era ministro de Obras Públicas, no cometió esa finta. El Gonzalo Castillo, que fue ministro, hay que decir, que dejó una finta, una impronta de un ministro competente. En particular, ese tema de todas esas unidades que están apostadas en las vías, que según se cuenta, eso fue idea de Gonzalo Castillo, de su administración, al igual que el 9-11, son cosas positivas del gobierno pasado. Y lo último que podía hacer este gobierno es que en esas áreas, en esos aspectos donde el gobierno pasado tenía puntos a favor, era venir y quedar mal, venir y quedar como incompetentes. Porque la conclusión es inevitable. El que estaba antes sabía lo que estaba haciendo y usted no. Deligna ascensión se pone con esto el uniforme, el disfraz de penco. El penco del PRM, el penco de Luis Abinader. ¿Quién es? Bueno, deligna ascensión y tenemos a Mario Lama picándole cerca. Muy cerca. Pero este es el hombre que parece ser que él no sabe y que quizás se salve porque quedan pocos meses. Pocos meses de gestión antes del nuevo periodo, 2024. Porque él tiene que saber que ese cargo suyo está o estaba en la lista de Raquel Peña, la vicepresidenta. Y que inmediatamente se logró despenestrar a Roberto Fulgar. El que seguía era él. Quizás ella abandonó, quizás dejó de prestarle atención a esa nueva meta. Pero con esas metidas de pata que él está haciendo, se la está poniendo bien fácil. Porque es el mismo ministro que aún no ha podido, y ya no podrá porque tiempo no le queda, conceptualizar una gran obra que defina el primer gobierno de Luis Abinader. El primer gobierno de Leonel quedó definido por los túneles y los elevados. El segundo gobierno, el segundo y tercero de Leonel quedó definido por el metro. Y eso es algo que es necesario. No solo a nivel funcional, sino en sentido histórico. ¿Qué es lo que le va a quedar a este país de los cuatro u ocho años, no sé, de Luis Abinader? La respuesta hasta ahora es nada. Porque esas obras que está haciendo Teleférico, el metro que está en los arcarrisos, todo eso fue conceptualizado por el PLD. ¿Qué tiene este gobierno para aportar en infraestructura que sirva como legado histórico? Deligne Ascensión no puede responder eso. Pero es el mismo Deligne que se muestra incapaz de garantizarle a la ciudadanía que unas simples juntas de un puente puedan funcionar. No ha podido siquiera garantizarnos eso. Es por ello que nosotros bautizamos a Deligne como el penco del gobierno del PRN. Ya es oficial. La familia Castillo se separa de Leonel Fernández. Fue a principios de los años 90 cuando, explicando en el programa del gorro de la semana a Freddy Verasgoico junto a Felucho Jiménez, el doctor Fernández apareció face to face con el doctor Mariano Vinicio Castillo, vincho como se le conoce, en posiciones encontradas. En aquel entonces, el doctor Castillo defendía la legitimidad del resultado de las elecciones. mientras que Leonel Fernández hablaba del peligro que representaba que quedase la mancha de un fraude en ese proceso electoral. Se puede ver en el lenguaje corporal del doctor Castillo la sorpresa para bien de la contundente explicación de quien en aquel entonces tenía menos de 40 años, en sus 30, el abogado Leonel Fernández, que en 1994 sería candidato vicepresidencial. Hay un dato que me encanta decirlo mucho porque no se conoce y soy aficionado a dar datos que no son muy conocidos. A Leonel quien lo introduce en la vida pública es Felucho Jiménez, pero más allá. El Leonel Fernández, antes de Leonel en el partido, era Felucho, no Leonel. El candidato principal al relevo en ese partido era Felucho Jiménez. ¿Por qué o cómo Felucho aceptó quedar en un segundo plano y no descollar como un candidato presidencial? Bueno, ya eso son otras cosas. Pero la realidad histórica es que, si bien es cierto que Juan Bosch reconoce a Leonel, quien hace a ese mismo Leonel políticamente es Felucho Jiménez. Felucho Jiménez, dato polémico, dato controversial. Se puede decir que Leonel le debe su carrera política a Felucho, porque incluso quien lo instruyó para hablar frente a las cámaras, quien lo llevó fue Felucho. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el doctor Castillo rompe con Leonel. Y se ha hablado de una supuesta alianza, ¿verdad, doctor? Con el PLD y que es imposible, que no se puede, que los mismos que Leonel denunció en el 2020, 2019, que cómo se va a juntar con esa gente otra vez. Pero hay un aspecto que también está en el centro de este sismo. Y es la orientación ideológica con la cual se ha identificado la fuerza del pueblo, que con toda seguridad tiene que ver también con esa división. Porque no es verdad que el doctor Castillo va a comulgar con un partido progresista. Y ocurre que la definición oficial de la fuerza del pueblo es de ser un partido progresista que está afiliado a las principales organizaciones que representan a dichos partidos en toda América Latina, como por ejemplo el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Todo eso está en la definición oficial de la fuerza del pueblo. Y ocurre que la fuerza nacional progresista es un partido conservador. Entiéndase que no solo hay una diferencia en cuanto a si es adecuado no una jugada, un movimiento que va a hacer Leonel, sino que hay una diferencia ideológica acá, que no se toca. Porque de repente es algo muy, digamos, muy privado, muy interiorizado entre ellos. Pero todas esas declaraciones que ha hecho Leonel, por ejemplo, a favor de una gobernanza global, usted puede estar totalmente seguro, oiga, ¿eh? Totalmente seguro que la familia de Castillo no está de acuerdo con eso. Una diferencia ideológica seria y grave es la otra razón que no dice la familia de Castillo, por la cual ellos deciden separarse de la fuerza del pueblo y no asistir a una tan anunciada alianza con el PLD, en donde aún está, desde luego, Danilo Medina, con quien ese clan, el clan Castillo, también rompió justo antes de que se diese la primera y única reelección de Danilo, que fue en el año 2016. Señores, tenemos nuevo proyecto, es La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Justo aquí encima de mi dedo, ustedes pueden inscribirse o suscribirse al canal de La Quinta Pata, pero para que sepan de qué va, les voy a dejar con un fragmento de uno de los tantos capítulos de La Quinta Pata. Recuerden, suscríbanse y apóyennos también en este nuevo proyecto. Yo siempre he tenido como una curiosidad. A mí me gustaría que hicieran como una encuesta dentro de los jóvenes que conforman la clase media alta de la sociedad dominicana, clase media alta, clase alta, y los que conforman la clase baja y las clases más populares. Una encuesta entre cuáles consumen más marihuana de esos jóvenes. Porque tú sabes que se supone, o sea, uno tiene como la perspectiva... ¿Per cápita o números totales? No, bueno, números totales, y eso te va a dar de ahí tú haces la per cápita y todo. Pero lo que yo te quiero decir es que la gente tiene la procesión de que cuando te hablan de consumidores de marihuana, vamos a darlo ahí, piensan en los barrios, piensan en Capotillo, Cristo Rey, ahí es que más los jóvenes consumen marihuana. Y yo creo que no es así. Yo creo que en los sectores altos los jóvenes consumen más marihuana. Porque si, por ejemplo, tú tienes una población en Cristo Rey, por ejemplo, de 100 mil, de 10 mil jóvenes. ¿Por qué tú no hay? Para que tú veas que es lo que me llega a la mente. Y no es culpa mía, no es culpa mía. Bien. Pero por lo mina, Capotillo. Cristo Rey, Cristo Rey. Cristo Rey. De 10 mil jóvenes, yo te aseguro que el porcentaje es menor de los jóvenes que consumen drogas, específicamente marihuana, que el porcentaje que pueden consumir en Naco, por ejemplo. No, por eso te decía que es hipercapita. Por ejemplo, una cosa es que en números totales se consuman más en los barrios porque son más los pobres. Per cápita. Y otra cosa es... Per cápita. Exactamente. Que es lo más justo, ¿no? Sí, pero el gran... Yo la gran diferencia que veo aquí, Marcaño, es el tema del poder adquisitivo. Por el tema del poder adquisitivo, le da una ventaja al sector de clase alta para que consuman más en cantidades y en variedades. Estoy en desacuerdo, pero continúo. Sí, sí, sí. En cantidades y en variedades. Entonces, sí, porque el tema es, por ejemplo... No, pero continúo. Te lo digo es porque también hay otras sustancias que se utilizan, por ejemplo, en la clase alta que son más recurrentes ahí, no porque no quisieran utilizar a los pobres, sino porque no le alcanza, no llegan. Entonces, las formas en que acceden a esta sustancia los jóvenes en un barrio popular y en un sector de clase alta. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? Mira, en un sector de clase alta los jóvenes tienen acceso al manejo de su propio recurso. Manejan dinero normal. O sea, tú ves un popi que te va a un mall y te gasta 10, 15 mil pesos y eso no es sorpresa para nadie. Ni siquiera para los papás. Pero en un barrio, un chamaquito te llega un hotel nuevo de 15 mil pesos y llama la atención. Entonces, el corito que se arma en los barrios, en fumadera y tal, ellos compran un porro y lo comparten. Compran tres y lo comparten y él va a un party de eso. Entonces, tú ves que aunque ellos son más numerosos consumiendo, la sustancia que consumen es más limitada. ¿Me entiendes? Ok. Es más limitada. Lo primero es que no comen para consumir. Sí, pero este no es el caso que estamos hablando. Pero ok, tú dices que es un factor económico lo que prima ahí. Yo quiero saber qué tú piensas, pero antes creo que más que el factor económico, yo creo que es un factor de educación. Porque paradójicamente en los barrios donde obviamente hay un nivel de educación lamentablemente más bajo, porque desgraciadamente es así la realidad de nuestro país. Eso, en cierta medida, ayuda un poco a los a los que a los que dicen que el consumir marigüeno es malo y que no deberían. ¿Por qué? Porque los jóvenes que se sienten que están en un barrio y los padres que protegen a sus hijos que están conscientes de que están en un barrio y que hay muchas malas influencias, empiezan una educación con ellos. Una educación de, mira, la marihuana, cuidado, cuidado, que fulanito. y por esa, por esa, por esa parte cultural hay muchos jóvenes que le cogen como terror a eso. O sea, es como, estoy en un barrio, sí, estoy en un barrio, fumar marihuana, fumar marihuana es malo, no lo debo hacer. Ahora, en los sectores de clase alta, donde hay una, un nivel de educación superior y hay niveles de información mucho más allá, señores, la marihuana se tiene como, como, como quemar una etapa. En los barrios también, Maracay. Quemar una etapa. Inclusive, inclusive, en los barrios, el gran... Pero hay más tabú en los barrios. No, hermano. Consume todo el mundo. El quemero, el que se refuma. En los barrios hay más tabú con la marihuana. Paradójicamente, hay más tabú. No, no coincido, no, no, no. Adelante. Si hay una, si hay una clase económica o un estrato social prejuicioso, es la clase media alta y la clase alta. Es muy sencillo, güey. Por ejemplo, un tatuaje todavía sigue teniendo más prejuicios sociales la clase media. O sea, los papás de una familia de clase alta tienen más prejuicio ante un tatuaje que el papá de una familia de un barrio. Ya en el barrio, por ejemplo, ahora, ahora, ya un tatuaje es normal, es parte de tu es parte de la moda y ya los papás de esas personas de familias de clase baja no te ven mal un tatuaje. Pero vete a un IVE, por ejemplo, vete a la Pocamayma y tú eres el novio que está cortejando a fulanidad. a ti en tatuaje. No, pero, 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 el tatuaje es otra cosa, estamos hablando de marihuana y me hablaste de un IVE donde más se consume marihuana. Pero te estoy hablando del prejuicio, pero te estoy hablando del prejuicio social, que es lo que tú dices, que no, que es más, más mal visto por los padres de familia o por la familia de la gente del barrio. Yo digo que no, yo digo que no, la gente de clase alta es más prejuiciosa a ese tipo de vicios o a ese tipo de actividades con lo que tiene que ver con las, con las drogas. Si tú eres un, un fumador de hierba, aunque tú seas un buen estudiante, aunque tú seas el mejor estudiante de un IVE, pero fumas marihuana, el papá no te va a dejar andar con esa muchachita. En el barrio no, güey, en el barrio todos fuman. Eso no es así. Eso sí es prejuicio. En el barrio comparten el porro, como dice, como dice Mario, más allá de que no lo pueden comprar. No, y la clase alta también. Y la clase alta, pues sí, pero lo que te quiero decir es que hay más prejuicio, donde cuando en los años 60 o finales, a principios de los 70 se inició el consumo de la marihuana en Estados Unidos sobre todo. ¿Quiénes eran los que consumían la marihuana? ¿Los pobres? No eran los pobres. Eran los ricos que consumían la marihuana. Y después, al pasar de moda la marihuana y venían otras drogas, el LSD, la cocaína, etcétera, etcétera, se fue transportando de clase social. Ya la gente que tenía mayor poder adquisitivo decía, no, ahora llegó esta nueva sustancia, la blanca, pero cuesta más, cuesta 10 dólares el gramo y la marihuana costaba un cigarro un dólar. Entonces, ya empezaban a consumir ese tipo de, por cuestión de estatus, ni siquiera era una cuestión de moda, era porque ya yo, como yo gano más, ya tengo más acceso a tener esa droga más cara y eso sucede ahora mismo. La marihuana está muy barata en todo el mundo, un cigarro ya es muy barato, la cocaína siempre ha estado cara. No quiere decir que en los barrios no se consuma todavía o que no haya tanta cocaína, pero es más, es más aceptable más porque es mucho más barata consumir la marihuana que la cocaína. Ok. ¡Gracias!